¿Qué va a pasar? Para salvar el microempresario de la ciudad, grandes empresas se están yendo del Cauca, pero muchísimas pequeñas que generamos muchísimos más empleos, estamos al borde de la quiebra. No hay negociación ya, hay variedad, desde la que comercializa helados, el que vende tornillos, el sector automotriz, lácteos, carnes, concesionarios de motos, la verdad es sumamente variado. La de siempre, encomendarse a Dios porque no hay a quien más, no tenemos representación, se olvidaron de nosotros. Bueno, me cuento con William de Univares. William, hoy se hizo la protesta con el de diferentes comerciantes, ya son varios los años donde somos sometidos a bloqueos. Sí, claro, ese es el gremio de todos los comerciantes de Popayán, las bases de Popayán, que hoy le estamos diciendo a la administración municipal y a la gobernación del Cauca que tienen que contar con nosotros para la reactivación económica de Popayán y del Cauca, que somos generadores de empleo, que somos generadores de impuestos y que por lo tanto se tienen que sentar inmediatamente con nosotros a ver cómo reactivamos la ciudad. No más bloqueos, no más toques de queda, no más ley seca, no más medidas restrictivas que lo único que generan es desempleo en la ciudad de Popayán. Hoy por eso, todos los comerciantes, todas las pymes, todos los microempresarios, estamos aquí levantando nuestra voz de protesta.